Bolivia por primera vez va a postular a uno de los cargos acéfalos como jueces 3 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, a raíz de ello la Cancillería Boliviana ha postulado a la doctora Ana Rezucs, ministra de Transparencia fue viceministra también, trabajando en muchos ámbitos también en el tema de derechos humanos y bueno, lo que ha ocurrido es que esta jornada los legisladores de Unidad Demócrata han enviado carta a la Organización de Estados Americanos y a los países miembros para solicitar que Nardi Sucsono sea elegida jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque carece de independencia, así señalan, y no responde al perfil de defensora de derechos humanos eso es lo que se conoció hoy y nosotros queremos entender un poco el contexto, cómo se visibiliza también a Bolivia en este sentido en la Organización de Estados Americanos que mejor para hablar del tema, el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos Diego Pari, que tenemos este contacto ya en este momento desde Estados Unidos ¿Cómo está, embajador? Gabriela, le saluda desde La Paz, muy buenas noches Hola a todos los clientes del club Embajador, queremos conocer la situación inicialmente, ¿cuál es la posición que tiene Bolivia? ¿Se tiene una postulación? ¿La única mujer que se presenta ante, como juez, repetimos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué significa para el Estado también esta postulación? Empecemos con este tema Gabriela, le pude a todos los televidentes de Avidiala TV que Bolivia desde el año 2006 ha implementado una nueva política exterior una política exterior que haga que el país se conozca a nivel internacional que el país tenga protagonismo a nivel internacional y de esa manera podamos ir posicionando cada vez más y mejor al país en lo que es el relacionamiento internacional y la dinámica internacional En ese sentido, ya desde hace años atrás hemos venido proponiendo hemos venido participando de manera activa en diferentes espacios multilaterales y es en ese mismo marco que en esta oportunidad se ha presentado una candidatura ante la Corte Interamericana de Justicia nuestra Cancillería, nuestro presidente han tomado la decisión de enfrentar este nuevo reto en lo que es la política exterior y creo que este es un desafío para todo el país es un desafío para seguir avanzando en cuanto a nuestra política exterior Lo reiteramos, hoy se ha realizado la presentación de esta carta por parte de Unidad Demócrata a la Organización de Estados Americanos de hecho dirigida al presidente del Consejo Permanente de la OEA Andrés González, la segunda carta del secretario general Luis Almagro se ha enviado a los países miembros para solicitar que la doctora Nardi Sucso no sea elegida como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no tiene el perfil ¿Qué lectura le da este pronunciamiento de Unidad Demócrata con relación a este tema? Es una situación lamentable yo creo que esta es una posición totalmente mezquina con el país yo creo que sería importante saber diferenciar entre los temas que son de debate interno entre los temas que son parte de la política interna en el país pero también saber diferenciar lo que es la política exterior aquello que beneficia en realidad a toda la nación boliviana creo que estas actitudes mezquinas solamente con posiciones plenamente políticas le hacen mucho daño al país creo que este es un gran desafío que el país está enfrentando y más bien todos los bolivianos deberíamos unirnos en este tipo de situaciones situaciones que proyectan al país hacia adelante situaciones, desafíos que hacen que nuestro país quede mejor posicionado en la dinámica internacional pero es lamentable que un sector o un grupo de representantes nacionales además por una actitud plenamente mezquina un desconocimiento de la dimensión que esto significa intenten dañar una candidatura boliviana porque fundamentalmente la candidatura es boliviana más que una candidatura personal es un tema de estado y por ello lamentamos este tipo de situaciones aunque sabemos que esto no tendrá ningún efecto porque obviamente que los países tienen pues otro tipo de mecanismo de definición la definición de la votación para este tema para ir a definir quienes entran como jueces se realizará durante la asamblea de la organización de los estados americanos donde votan cada uno de los cancilleres cada uno de los representantes de los países que asisten a la asamblea para precisar embajador no incide, no tiene ningún peso este tipo de cartas enviadas a los países miembros al secretario general señalando que no es la persona correcta no porque sea una mala persona sino porque no es independiente es lo que señalaba también la carta no incide en la votación afecta la imagen que se tiene de Bolivia embajador no va a incidir en la votación pero si afecta a la imagen del país muestra pues que el país tiene representantes que salen en la dinámica internacional a desprestigiarlo y creo que eso no es positivo creo que deberíamos hacer una clara diferencia entre los temas que son de la política interna entre los temas que son de la política nacional manejarlos en esa dimensión y los temas de la dinámica internacional aquello que proyecta al país hacia adelante deberíamos tener una perspectiva diferente y más bien unirnos para respaldar ese tipo de iniciativas creo que es por demás ha sido la trayectoria de la doctora Nardi Sucso ella ha trabajado en varias organizaciones de la sociedad civil ha sido defensora del pueblo adjunta ha sido también docente universitaria ha sido ministra de transparencia y creo que toda esta trayectoria da la talla para poder pelear por un puesto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos además ha sido reconocida por los embajadores cuando hizo su presentación ante el Consejo Permanente y creo que todos los bolivianos quienes somos patriotas quienes reconocemos que nuestro país está avanzando que nuestro país cada vez tiene mayor proyección en la dinámica internacional deberíamos apoyar este tipo de iniciativas Una última consulta embajador ¿Qué sigue? Sabemos que en junio se va a tomar una decisión sobre este tema mientras usted como embajador se hace una difusión de los méritos no sé cuál es el procedimiento si nos puede explicar por favor A la cabeza de la Cancillería lo que se hace es poner en conocimiento de todos los países miembros de la Organización de los Estados Americanos la candidatura también la propuesta que presenta la candidata y pues también informar a los cancilleres informar a los embajadores sobre la candidatura presentada por Bolivia creo que eso sucederá con los cuatro candidatos que están en carrera un candidato de México un candidato de Colombia un candidato de Uruguay países que constantemente han tenido candidatos ante la Corte Interamericana de Justicia y también ante la Comisión Interamericana pero en el caso de Bolivia es la primera vez que nuestro país presenta una candidatura a esta instancia no siempre se gana pero creemos que esta vez es una gran oportunidad y podemos avanzar en este sentido la definición de votación se realizará en el mes de junio cuando se realice la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos con la presencia de los 34 cancilleres del continente Muy bien, embajador quiero agradecerle por este contacto y bueno, vamos a estar muy atentos a lo que vaya a ocurrir también con esta votación y bueno, veremos qué sucede también con estos cargos para jueces de la Corte Interamericana Muchas gracias, embajador Buenas noches Muchas gracias, Gabriela Gracias a todos con los Estados Americanos Gracias Gracias